El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta, ¿cómo es esa hora en la noche? Continuamos conversando con Ilda Brams, que está con nosotros. Ya habíamos tocado varios temas, todos los proyectos, o muchos de los proyectos que tiene para este 2024, pero restan algunos más por allí. Por ejemplo, nos estaba diciendo que va a comenzar un podcast. ¿Cómo es eso? Es mi primer proyecto audiovisual como producciones Ilda Brams. Está dirigido por Daniela, mi hija, Daniela Grateroy. Y bueno, no quiero hablar mucho tampoco porque todavía estamos en eso, pero va a estar bien chévere. Pero ¿cuál va a ser la temática del podcast? ¿Y quién la va a conducir? ¿De todo un poco? ¿Vas a tener limitado? No, 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 no. Somos mujeres, hablando de mujeres. Todavía no tengo el título, porque por eso te digo, porque ya lo grabamos, pero estamos acomodando ciertas cosas. ¿Y un tema cuál podría ser, por ejemplo? Todos, 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 las hormonas, los hombres, el amor, cualquier cosa que sea un tema de mujeres contemporáneas. Vamos a convertir, Orlando, disculpa, a lo mejor este programa. Oye, las tóxicas, las amigas, como son todo, de todo. Este programa en un podcast, ¿no? Esta noche, Ilda, que vas a hacer el 14 de febrero, cuéntanos. Ay, no, oye, no tengo ninguna invitación, no tengo ninguna. Bueno, está abierta, ¿no? Esa faceta, ese día, es miércoles. Bueno, yo voy a tratar de retomar. No tengo ninguna invitación, ninguna. Bueno, yo te voy a invitar, yo te voy a invitar. Ah, ¿me vas a invitar tú? Bueno, porque ahora es, ahora le agregaron el día del amor y la amistad. Así que podemos salir tranquilamente. Tú tampoco tienes nada. Yo quiero rescatarlo del podcast, Ilda, para preguntarte si ese es un siguiente paso a una faceta que hemos visto a través de las redes sociales, que no sé si calificarte como influencer. Montas constantemente videos enseñando cómo hacer arepa de yuca, como no sé qué, son una cantidad de cosas. Hay de todo. Pero sí cocinas, sí cocinas. Sí, cocino, pero la que realmente cocina muy rico es Daniela. Pero yo, a mí me gusta la comida más fácil, menos elaborada, pero sí hago cosas. ¿Y te sientes influencer o...? No, no, yo soy una influyente. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner en contexto los televidentes. El influencer, el influencer, solamente, ¿cómo es la cosa? Llega a su masa de seguidores, a esa masa que tiene allí en sus redes. En cambio, el influyente llega a su masa de seguidores y más allá, porque a mí me conocen aquí en Venezuela y más allá, en los confines de la Tierra. ¿Qué es eso? Claro. A mí me conocen en Rusia, en Bielorrusia, en todas partes. Y tú sientes que de alguna manera las redes sociales han sido una válvula de escape para el talento artístico venezolano en estos últimos años. Sí, lo han sido. Tú sabes que son... Son un arma de doble filo que tú tienes que saber usar. Al principio todo el mundo estaba como perdido, pero... Ay, bueno, es que son difíciles. ¿Cómo te explico lo que son? Y además están jugando un poco también contigo, ¿no? Pero si tú las utilizas a tu favor, eso sí tienes que saber utilizarlas. Y nosotras las utilizamos a nuestro favor, pues. Obviamente. Hilda, pero también tienes una faceta empresarial por allí porque vienes o ya tienes una marca de ropa deportiva. Hemos visto las fotos que además las hizo Guillermo Felizola, quedaron fabulosas, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia estas piezas de otras que ya están en el mercado? ¿Cuál es el sello? Mira, en realidad tienen una tela increíble, muy buena tela. Está hecha para mujeres de todas las tallas, pero ajustan de una manera que, bueno, que lo estamos viendo también en el mercado. Pero yo quise hacer algo que ajustara, que fuera elegante. Yo creo que lo que lo diferencia es que es una pieza que tú puedes usar para el gimnasio y de repente sales porque no tuviste tiempo de ir a tu casa y cambiarte y te pusiste una chaqueta. Y las líneas son bastante, es una línea elegante. Tiene bolsillos para que tú guardes tu celular, tus llaves, todo. Eso es importante, me gusta. Haciendo ejercicio, siempre cargas el teléfono haciéndote la selfie. Aquí estoy en el gimnasio, estoy haciendo esto y esto y esto. Aquí está mi entrenador y pones tu teléfono, aquí tus llaves y todo. Sabes que las mujeres dejamos todo regado. El cepillo para peinarte para salir bien bonita en la selfie, etcétera, etcétera. Tienes de todo aquí, bolsillos, dos bolsillos laterales. Entonces hemos hecho una línea bastante elegante, ¿sabes? Entonces yo siempre he tenido idea de hacer algo de eso. ¿Y dónde la vendes? Está en el showroom de Lorena Sánchez, micropigmentación en Los Palos Grandes, también por Instagram. Te pueden escribir directamente. Y en la página, sí. ¿Qué tipo de feedback has recibido? A la gente le ha encantado. De la gente. Le ha encantado. ¿Y sientes que este es el momento para emprender también? Ya lo hice hace cuánto? Lo hice, eso lo sacamos hace dos meses. Y lo hice a manera de ver cómo iba la cosa y funcionó. Entonces ahora voy con otra. Claro, pero agarraste buena época porque agarraste diciembre. Claro. Háblame de enero. De enero, de enero. De enero. De enero. Enero. Patético. No, no, perdóname. No, no, es que nosotros venimos todos. Nos fue muy bien. Ay, de verdad. Claro, es como una línea linda. Ah, no, pero fabuloso. Sí, es una línea súper linda. Y sobre enero, ay, ¿qué puedo decirte enero? Qué terrible que uno termine el año y empieza enero y quiere que se vaya enero. Si está empezando el año. Yo no puedo creer eso. Yo te escuché a ti dando gracias a Dios que estaba en febrero. Yo no, yo no lo podía creer. No digas eso. No ves que viene febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre. Ya uno tiene un año más. Y ese es diciembre y vuelve enero otra vez. Y tienes un año, un año más de repente. Estabas diciendo ese ratico, ¿no? Que muchas veces uno juega con las redes sociales, pero otras las redes sociales juegan contigo, ¿no? Sí. Es como esa simbiosis allí, ¿no? Que se refleja. Pero justamente el mes pasado te vimos dándote un beso a través de las redes sociales con Mimilazo. Ay, Mimí insiste. Entonces. Mimí que insiste, insiste. Ahí tú estabas jugando con... Ya le he dicho que no, Mimí, que no, que no, que basta. Es que ella es polémica, ella es polémica. Ella me busca, me busca. Y yo, Mimí, ya, ya. Se acabó todo esto. Se lo dije, ya. Besas muy mal. Ella dice que soy yo la que beso mal. Mira, allí estaba insistiendo otra vez. Eso fue el fin de semana pasado o antepasado. Allí estaba insistiendo. Y ahí le volteé la cara, le dije, ya basta. Porque la primera vez fue el cumpleaños de Gledis Ibarra, ¿no? No, en el cumpleaños de ella. Ajá, de ella. Pero fue una cosa así que a mí me dio tanta risa porque ella estaba allá y yo acá y era así. Y yo dije, de verdad que esto es, o sea, lo que da es risa. O sea, lo que da es risa. Estuvo ofreciéndome un pico así. Y ya que hablamos de redes, ¿cómo haces con los haters? Ay, bueno, ya me acostumbré a ellos. Ya forman parte de mi comunidad. Cuando no aparecen, yo digo, algo está pasando aquí. Te falta algo. Sí, pero ya bajaron un poco. Aparecen nuevos. Porque ellos se reproducen. Son como los Gremlins. Siempre están allí porque la toxicidad siempre está allí. Bueno, tú sabes cómo es. Y siempre uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero entonces yo tengo mi posibilidad de restringirlos. Porque dejo que vean, pero que no, su comentario no salga. Su comentario tóxico. No aparezca allí, ¿no? No salga. Nadie lo puede ver. Nadie lo vea. O sea, ¿tú crees que eso los envenena más? Sí, los pone peor. Pero yo veo muchos allí. Los veo y gozo y disfruto. Y digo, estás restringido. No, nadie puede verte. Ese es tu peor castigo. Solo tú me verás a mí. Ese es tu peor castigo. Y no abras otra cuenta falsa porque también te restringo. También estarás restringido. Porque si bloqueas a uno, bloqueas a todos los posibles. Instagram los tiene chequeaditos. Todos los creados por la misma persona. Hilda, estaba viendo a través de tus redes sociales que colocaste un post justamente sobre la salud de Rosario Prieto. ¿Qué sabes? ¿Te has comunicado con ella, con algún familiar? ¿Sabes cuál es el estatus? No me he comunicado con ella, pero sé que necesita urgentemente esa operación. Ella ha perdido la vista en un ojo. Y necesita recuperar la vista del otro porque si no, bueno, ya sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, nos unimos como siempre, los amigos, los que la queremos, los que la admiramos, su trayectoria, todo lo que ella ha hecho. Y tiene un GoFundMe que está en el link de la biografía de ella, de Rosario Prieto, en su Instagram. Y bueno, haciendo un llamado a toda la gente que la quiere, que la admira, que ella nos ha dado tanto que la ayudemos en esta etapa tan dura. Sí, ella tiene una energía tan bonita y tan positiva. Ojalá de verdad suceda como con Roberto Ibarreto, que además supe de muy buena fuente que un organismo del Estado decidió financiar los 12 mil dólares que necesitaba también para su operación. Entonces, ojalá que alguien aparezca también y atienda a Rosario Prieto, que le ha dado tanto al medio artístico venezolano desde que llegó a nuestro país al año y medio de haber nacido. Claro, es que yo no sabía que ella era dominicana. Ella nació en Dominicana. Pero ella nació, pero ella es venezolana. Llegó al año y medio, es más venezolana que una reina pepeada. Te deseamos lo mejor y una pronta recuperación porque sabemos que te vas a operar y vas a salir súper bien. Ojalá, ojalá alguien le surja así, aparezca alguien que esté dispuesto a financiar lo que necesita. Le financie es la palabra. Porque sabemos que además en el 2022 le diagnosticaron Parkinson y ya, bueno, es una enfermedad lo suficientemente grave como para que a eso se suma el hecho de que pierda la visión completa. Sí, ella vino en ese momento al programa, de verdad, y siempre es tan positiva, con tanto aliento, con una energía tan avasallante que no merece estar mal, ¿no? No, sí. Así que vamos a ayudarla, vamos a ayudarla y quien tenga la posibilidad de hacerlo, por favor, desde aquí se lo vamos a agradecer infinitamente, ¿no? Así es, sí hay mucha gente que tiene posibilidades de poder ayudarla. Yo apelo a su buen corazón y les pido que por favor hagan eso por esta mujer tan maravillosa que nos ha dado tanto, la verdad. Además creo que hay un mensaje bonito, Hilda, en esto, es que no siempre el medio artístico es muy unido en otros temas, ¿no? Pero aquí se ha visto que las principales figuras de nuestro país están unidas en esta campaña para tratar de solventar la situación. Es necesario, es necesario porque también como compañeros y bueno, porque la vida también te puede tocar a ti, ¿entiendes? Y bueno, y además porque sí, porque en ese sentido somos muy unidos, pero es que no, es que pienso que nos hemos unido estos últimos años después de la pandemia, nosotros nos hemos unido mucho, el medio artístico, sí. Hilda, se nos agotó el tiempo, pero por favor danos todas las coordenadas de Esperando al Italiano, que ya está pautado. No, no, ya estamos, ya estamos, Carolina llega ya a mediados de mes y vamos a ensayar hasta el 24, pues que estaremos en el Centro Cultural Chacao. Centro Cultural Chacao, por favor, no se vayan a equivocar, Centro Cultural Chacao, lo repito otra vez, 24 y 25. Sábado 24 y domingo 25. Es que mi hija me hace... Y no leo los labios, no leo los labios. Yo creo que ya está ensayando la obra con Giancarlo. No, ella habla serio, ella habla serio, pero da risa. Yo tengo mi vena cómica. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué faltó, qué faltó, Daniela? Bueno, pendientes del podcast, pendientes de hasta que la muerte nos separe, pendientes del monólogo, que eso ya será más largo plazo. Del monólogo, igualita a Hilda Brahms, que está genial. Y si quieren ropa deportiva, cómoda y legal. El monólogo tiene que ver con tu vida, con tu trayectoria, es autobiográfico. Bueno, el monólogo tiene que ver un poco con la historia de una actriz, sí, y conmigo un poco, pero está genial, realmente, está genial. Está escrito, tengo que decirlo, está escrito por Tulio Cavalli y está muy bueno, pero no podemos hablar de eso. Que es el director de Esperando al Italiano. Pero no quiero hablar de eso, porque entonces la gente se va a dispersar y tenemos que enfocarnos. Centro Cultural Chacao, ya lo saben. No, es el tres noches. 24, no, no digas eso. Ay, ya, Melisa. No, Melisa, no, no, no. Centro Cultural Chacao, señores, 24 y 25 de febrero, por favor, está divina. Carida Canelón, Tania Sarabia, Carolina Perpetuo, esta servidora y Marcos Moreno. Mira, Juan Carlos, nosotros estamos aquí para repetir una y otra vez, Centro Cultural Chacao, vamos a una pausa. Gracias, Isla, gracias por este ratito. Gracias a ustedes. La pasamos muy, muy bien, de verdad. Sábado en vivo, es la etiqueta, vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Isla, gracias.